Se dirigió al público adolescente, pero lo elegí porque deja muy bien parada a la mujer en su rol de madre, en su rol de mujer y de profesional. Muchas de ustedes son mamás y además deben compatibilizar esas actividades con las de su profesión. En este caso es un grupo de jornaleras del rubro textil, a propósito de un comercial de slip o calzoncillos o boxeo. O ropa interior. Ropa interior para varones. Lo vemos, lo analizamos. Es un comercial danés, sin embargo nos muestra cómo se confeccionan las fábricas. Esto lo ve de diferentes lados del mundo. Hay muchas latinas, o sea, como que lo disfrutan y es una verdadera orgía particular la fabricación del calzoncillo. Pero hay gente que no tiene derecho a fría, no hay bonos, no sale ahí de la precariedad, la precariedad. Ay, pero ¿sabes qué? Yo pensaría en algo más positivo, como que solo trabajar en un lugar así. Qué sexy. Qué sexy, sentirse minas, estar haciendo una pega en mierda, estar haciendo una pega en mierda y sentirse así como su verdad. Y eso supone una erección, ¿eh? Porque aparte de eso hay un trabajo paralelo. Este vestido de su vestido de su vestido de su vestido de su vestido. Ay, bueno. ¿Pasan cosas? Qué rica estás, ¿eh? Mira, mira, mira. Y va acelerado. Pero ojo, esta ropa interior no va dirigida a cualquier cliente. La espétera. Mira la máquina de coser ahí. Ahí apuntalando. Apuntalando, ahí el doble punto. pero él no se da cuenta todos fuimos adolescentes y aquí también hay una crítica porque el cliente es el consumidor más fácil de seducir